Yo soy Gary Yeye Mujer de la carretera Saluda a la gente que pasa Que no se casa sin tranza Y prefiere que tengan lo de ellos Dime que tu haces Y te diré quien eres Que no cohesas, no Y se jode porque quieres Bájate bien, me alegro Que bien te quede el negro Y tan madura que un hierro Chapeame Que yo dinero no tengo Pero amor me sobra Chapeame Vendeme sueños que te lo compro barato El karma cobra, el karma cobra Chapeame Que yo dinero no tengo Pero amor me sobra Chapeame Vendeme sueños que te lo compro barato El karma cobra, el karma cobra Amas la cama y le sobran las ganas De quedar se dormía toda la mañana Ayer se llamaba Lola Hoy se llama Ana Cuando hoy la noche es buena Mucha pasta se gana Money, money Efectivo positivo el embarazo A veces seré el caso Viviendo se aprende al ideal con el rechazo Tiene varias caras como los payasos Chapeame Que yo dinero no tengo Pero amor me sobra Chapeame Vendeme sueños que te lo compro barato El karma cobra, el karma cobra Chapeame Que yo dinero no tengo Pero amor me sobra Chapeame Vendeme sueños que te lo compro barato El karma cobra, el karma cobra Siempre lleva Bebida afina en el vaso Ando con un beso tuyo y quiero dártelo O es en persona, no quiero mandártelo Tengo secretos y quiero confesártelo Ella es especial, me pone espacial Pero antes de entrar pide tarifa especial De qué manera me resisto Tu piel canela sin filtro Eres lo mejor que he visto Se ve mejor en persona que en la picture Tiene 19 primaveras, so delicious La más linda del sitio De ti tengo vicios Chapeame Chapeame El karma cobra, el karma cobra Chapeame Que yo dinero no tengo Pero amor me sobra Chapeame Chapeame Vendeme sueños que te lo compro barato El karma cobra, el karma cobra Chapeame Que yo dinero no tengo Pero amor me sobra Chapeame Vendeme sueños que te lo compro barato El karma cobra, el karma cobra Chapeame Que yo dinero no tengo Pero amor me sobra Chapeame Vendeme sueños que te lo compro barato El karma cobra, el karma cobra Chapeame Que yo dinero no tengo, pero amor me sobra Chapeame, véndeme sueños que te lo compro barato El karma cobra, el karma cobra Chapeame, eh, eh Que yo dinero no tengo, pero amor me sobra Chapeame, véndeme sueños que te lo compro barato El karma cobra, el karma cobra Ella no vende su cuerpo, solo lo emplea Para crear un mundo secreto, lleno de belleza y placer Usando sus habilidades Digitalera Music Yo soy Gary A.G. Ua Nautical Cranium Music